Hoy estamos en Covelo, en la provincia de Pontevedra, en Galicia. Nos dimos de cuenta ya una vez que vinimos aquí cerca a grabar, de que había esas dos casas que eran igualitas. No sabíamos en ese momento exactamente lo que era, pero descubrimos que iban a ser dos colegios idénticos. Entonces nos resultó bastante curioso de que los dejaran así abandonados y vamos a echar un vistazo a ver cómo está la estructura y a ver qué nos encontramos. También deciría añadir que prácticamente en la parte de abajo, de esta cuesta, allí tenemos una cancela, que fue donde grabamos. Lo que podéis ver perfectamente en nuestro canal. Al día de hoy, la verdad que nos sorprendió porque cambiaron el portal y hay un cartel de prohibido el paso, zona privada, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a grabar el internado, el portal estaba todo roto y estaba caído. Y hoy cuando hemos aparcado el coche vimos que habían cambiado el portal por otro nuevo. Era una zona que salía en una aplicación del Urbex. Aquellos que veáis el vídeo y estéis en la zona de Galicia, por recordar que el internado vais a encontrar una cancela cerrada. Sí, y un cartel que pone prohibido el paso. Bueno, por lo menos, oye, dejar aquí el aviso, no lo sé. Y aquí estamos en el pueblo de... De Cobelo. De Cobelo. A ver si me puedo enfocar, a ver si le meto unos ajustes. Estoy yo aquí, darquito. No, no sé si se va a poder contemplar. Es que con el sol y todo... Bueno, da igual. No sé si se va a poder apreciar. Una masía, una pequeña aldea, un pueblo. Lo podemos ver por allí. Tenemos toda... Bueno, tenemos el árbol ese, tapándonos eso también. Y después tenemos por allí el pueblo del cual nosotros subimos. Y vamos a ver lo que hay. Yo recuerdo de venir con mi madre cuando era más chico, una amiga, a ver estas estructuras. No sé por qué, pero me acuerdo yo de venir a verlas. Entonces vamos a entrar. Lo que nos encontramos es esta pequeña verja, ¿no? Alambrada. Sí, esta verja que está aquí con todo el alambre de espino, como una valla. Porque también aquí en el bosque también nos podemos encontrar con que puede haber lobos. Y aquí a veces pues tienen animales y así. Entonces pues deben detenerlo para que no se le coman los animales. O sea, bichería, ¿no? Claro. Claro. Entonces tenemos toda esta valla protegida. Vale. Vamos a dejarla cerrada. Sí. De la cierre. Vale. Bueno, como podéis ver es simple la valla, ¿eh? Pero está muy bien hecha, la verdad. Sí. Está guapa. Está soldada. Sí, 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 sí. Está muy guapo. Esto vienen siendo los muelles de una cama. Sí. ¡Ay, no! Se lo curraron. ¡Ay, no! ¡Hombre, sí, no! Y vamos a mirar a ver si va a ser fácil subir por allí o no. Sí, porque hay una croca. Está ahí bastante grande. Está abajo. Espera. Aquí ya tenemos el desvío. Sería por aquí arriba. ¿Qué desvío? ¿Qué dices? Por aquí. Así que la calle para arriba. Ah, hay un camino. ¡Te metiste en todo el agua! ¡Coño! Jodías. Pues venga, vamos. Pirando para arriba. Ya me he mojado un pie también. O sea, me dicen el desvío, pero no me dicen hay un río. Hombre, un río no es un regato. Hay un regato, coño. Pues decirme hay un regato, Damián. ¡Qué tías, macho! Sí, por aquí ya tenemos el caminito con piedra. Sí, está como puesto a propósito ya. Sí, una mierda. O sea, lo siento mucho, pero... Hombre, está todo deteriorado. ¿Cuánto tiempo hará? Yo no sé, eh. Puesto a propósito... Ah, cuidado, eh. Bueno, me avisa. Está bien eso. A ver, vamos a mirar. Son gemelas. Yo me acuerdo que le llamaban las casas gemelas. Y no son casas. No son casas. Bueno, no es nada, ¿no? Es piedra, pero... Está chulo. Está chulo. ¿Qué caray es que están aquí arriba? Esto iba a ser unos colegios, de verdad. Pues ya veo a los niños despertarse una horita antes, ¿eh? Ya para subir aquí arriba. Por allí ya no sigue el camino, pero nosotros vamos a... A atajar. A atajar por arriba. ¿Por dónde? ¿Qué dices? Que por allí sigue un caminito. Ah, ¿por aquí un camino? ¿Y a dónde va? No lo sé. Ahí un camino. Y ahí la alambrada por la cual no se podía pasar. Exacto. Entonces vamos a atajar por arriba. ¿Atajamos? Que no tenemos más camino ya. Ese camino no lleva nada, ¿no? ¿Seguro? Pero tú no. Vale, vale, venga, no hago el tonto. Claro. Pues si no lleva nada, pues ya está. A ver, espérate. Espérate, momentos de... De perdición. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira! La fuerza de la naturaleza, eh, del viento, eh. ¡Wow! Volcado. Todo eso que veis así oscuro, eso que veis ahí oscuro, es el árbol. Es un árbol volcado. Y después del caminito que dice es esto, que tiene muro. ¿Sabes a dónde puede llegar esto? No sé, al colegio. Al internado. Al internado. Esta es la parte... Porque el internado, si te acuerdas, tenía como una valla así todo de muro. Sí, esta es la parte que va a rodear el internado. O sea, que se podría... Sí, que esa es la finca de allá. ...acceder y todo. A lo mejor se podría acceder. Pero la verdad es que te vas a meter en un jardín muy bueno, eh. Nosotros esas cosas ya no las recomendamos. Ya no las recomendamos, pero bueno. Eh, pero por aquí hay un mejor camino. Vamos por aquí. Vale, chicas. Pues no sé. A ver cómo hago. Bueno, yo soy así al grabar, eh. Mira. Bueno, encontrado. ¡Ah! Muy bien. Mira. Eh. Y decía a Tania que no había camino por aquí. ¿Y qué te dije yo? Ya. Y aquí tenemos el caminito. ¿Ves? Tenemos un caminito. Pues ya. Más fácil de subir. Bueno. Pues sí, la verdad es que sí. Pues sí. Hombre, por lo menos no cruzamos los tochos, ¿no? Claro. Por allí sería todo campota. Qué cabrona. Me volvió a hacer lo mismo. Ibas delante, te voy grabando. Saltas esto delante mía y no me avisas. No me avisas. ¿Qué? No me avisas ahora. No, no me avisas. Me di de cuenta yo del frenazo que metiste. Porque me lo comía. Nos estamos acercando. Pues ya estamos. Ya llegamos. ¿Qué cantidad que tienen que tener los pulmones? Sí, es que estamos maniando. Sí. Me avisas. Me avisas. Muy gustos. Es que no sabemos bien lo que te digo. Este tubo está para los depósitos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí. Vale, muy bien. Pero allí está cortado. Yo veo la punta allí. Sí, allí en adelante. Todo esto, todo es montaña. Sí. Guau. Qué guapo. Un poco desde adentro. Caray. Está guay. ¿Es grande? Sí, grande ya era. Qué caray, eso es que no... No dio por más. O sea, yo doy por hecho de que tejado tenía, ¿no? Porque mira, allí unas tejas se pueden ver, ¿eh? Tejas allí se pueden ver. Y la estructura del medir estaba hasta para arriba. Sí, ya tenía algo en la vida, ¿no? Para eso, tenemos claro que esto es una cubierta, la aurelita es para arriba. No para... Mira, esto no es. Entonces debería de ser el techo. Son los soportes igual que vemos aquella. O sea, nos damos de cuenta de que debería de tenerlas todas. En su momento debería de tenerlas. ¿A que ya? Un poco le faltará. Aunque bueno, los troncos por aquí no se ven, ¿eh? Y desgastes tampoco. Pero bueno, no me voy a enredar más. Vemos una red. Supongo que primero trajeron la red que es lo más barato y después las porterías vendrían luego. ¿Sí o no? Sí. Estas serían las estructuras. La verdad es que no sabemos deciros cuánto tiempo llevan aquí. Sé que llevan mucho tiempo, yo no sé de qué siglo son, pero esto ya tienen que ser de algún siglo. Por lo que estamos aprendiendo con el tema del canal, que vamos a mirar los sitios y las estructuras tienen su aquel. No vemos ninguna inscripción. Hay unos escudos que vamos a ir a mirar ahora y vamos a mirar cómo se ven desde cerca. Aquí bajaron buena buena, ¿eh? Ahí la tono. ¿Te fijas, no? Os fijáis, ¿no? Sí. Está aquí arriba en la montaña. En el sitio que está, ¿eh? Es que tiene unas vistas. Mira un avión. ¿Dónde está el avión? Allá. ¿Dónde hay avión? ¿Dónde ves? ¿Dónde está el avión? ¡Ah, el avión! En la casa. Sí, pero ¿qué piensas? Que la cámara lo come. Quería grabar las casas. Voy dentro del avión. ¿En serio? Así me dice lo del avión, me dice. Venga, chicas, os dejo las casas. Hombre, es que es para ver las casas, hombre. Qué avión y qué hostias. Ahora me callo para cortarlo después de la edición. Mira las casas. ¿Eh? Ese es el número 16 y el 17, recordarlo. ¿Eh? Yo lo digo para correos. La mensajería es complicada y a veces se pueden confundir. ¿Dónde están esas casas? Se me quito caray, macho. Estuvo muy bien. Queda bastante lejos. Esperamos que valoréis el trabajo que nos lleva y ver los lugares que os enseñamos. Porque a veces sí que cuesta encontrarlos y cuesta grabarlos. Pero la verdad es que es muy entretenido hacerlo. Está muy bien para enseñaros un poquito más de Galicia y las zonas que tiene. Porque siempre son mucha naturaleza. Y lo curioso que fue encontrar este lugar. Y estuvo muy bien. A mí me gustó venir aquí y verlo, por lo menos. Sí, lo que viene siendo las estructuras y también el paisaje. Porque quieras o no, también es bonito ver todo lo que hay alrededor.